Hoy quisiera contarme la historia de un hermano, al fin nadie quería mucho de un hermano feo, ni siquiera el mismo imaginó lo que un día le pasó. Que abrazó un reino, que tenía la nariz roja como la grana, y un piso de un lugar, todos sus compañeros se reían sin parar, y nuestro buen amigo no paraba de llorar. Pero Navidad llevó, santafios bajos, ya Rodolfo eligió, por sus cinturones, girando del trineo, fue robando sensación, y desde aquel momento, toda bola se acabó. Era como un reino, que tenía la nariz roja como la grana, y un piso de un lugar, todos sus compañeros se reían sin parar, y nuestro buen amigo no paraba de llorar. Pero Navidad llevó, santafios bajos, ya Rodolfo eligió, por sus cinturones, girando del trineo, fue Rodolfo sensación, y desde aquel momento, toda bola se acabó. ¡Otra vez! Pero Navidad llevó, santafios bajos, ya Rodolfo eligió, por sus cinturones, girando del trineo, fue Rodolfo sensación, y desde aquel momento, toda bola se acabó. Y desde aquel momento, toda bola se acabó, toda bola se acabó, toda bola se acabó.